¡Qué emoción! Buenas noches, yo soy Silvina Mazzola, soy investigadora del sonido, creadora de la sensibilización sonora, y estoy muy, muy emocionada porque esto es increíble realmente, poder estar en contacto con ustedes, que a diario siguen las publicaciones, tenemos más de 10.000 likes, es maravilloso. Y bueno, la inquietud del sonido, el sonido como una herramienta que parece nueva, pero que ha sido utilizada por siglos por el ser humano, para muchos motivos, sobre todo para la conexión con el estado interno de calibración. Sanación, medicina y religión eran lo mismo para el hombre del comienzo, con lo cual cuando hablamos de sonido hablamos de todos esos aspectos. Y bueno, yo que hace tantos años que ando en esto, que investigo, que soy muy curiosa del sonido, inicialmente yo soy música, pero el impacto que el sonido siempre hizo en mí, también me generó esa inquietud. ¿Qué pasa con el sonido y nuestros estados internos? La bendición que tenemos en este momento, además de poder estar transmitiendo en vivo, que es increíble realmente, a tantas personas, también es el hecho de que la tecnología ha avanzado mucho en las cuestiones de la medición. Muchas cuestiones del sonido que antes se hacían de modo prácticamente intuitivo, hoy se pueden ver, se pueden medir. Los cambios cerebrales, los cambios en el campo electromagnético, los diferentes impactos que tiene el sonido en nuestro sistema, con lo cual vivimos una época en muchos aspectos maravillosa. Y la herramienta del sonido como una herramienta increíble, increíble, para calibrar. El sonido se utiliza en medicina, ya lo sabemos, en las ecografías son ondas emisión de sonido. Yo soy profesora de acústica, y la acústica muestra muchas aplicaciones del sonido. Bueno, en este momento el sonido se ha puesto un poquito de moda. Yo hace más de 20 años que ando ahí investigando y aprendiendo mucho, pero realmente el sonido ahora está en un boom. Y bueno, me da una enorme alegría por el hecho de pensar que, bueno, estuve mucho tiempo sola y ahora no lo estoy. Sé que por ahí hay muchas personas que se emocionan con el sonido, que sienten conexión con el sonido, que sienten cambios profundos al escuchar un sonido. ¿Verdad? Me mandan mensajes y me cuentan las experiencias. Así que ha llegado el momento en que pueda empezar a hablar de lo que humildemente aprendí, no solo desde el punto de vista teórico, sino por el campo, por el estudio de campo, porque he trabajado mucho, mucho, mucho y atendí a muchas personas. Hace varios años, pero el año pasado fue increíble. He llegado a estar muchas, muchas horas atendiendo con asombrosos cambios en las personas que recibían sonido. El sonido no solo entra por los oídos, sino por la piel. Hay muchos estudios que sustentan el conocimiento más que una teoría que...